¡Ah, amigos! ¿Preparados? ¡Preparados! ¡Pues adelante! ¡Un momento, hijos míos! ¡Déjenme pelear! Ahora vayan y pasen sus cosas. ¡Usted no se mete que estas son cosas de hombre! ¡Párenle! A ese déjenmelo a mí. ¿A usted también le gusta el relajito, no? El defenderse no es pecado, hijo mío. ¿Y usted cree que podrá hacerlo con esas espaldas? Bueno, es que debajo trae unos pantalones. Vamos a ver si se le nota. ¡En nombre de la autoridad, deténganse, por favor! ¡Se le van a pegar, señor presidente! ¿Pegarme a mí su paternidad? ¡Nomás quiero saber de quién! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡¿Es una mamá, hijo? ¡Bueno, padre! ¡Adiós, señor presidente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!